Hola, ¿cómo están mis amigos? Lo siento ya, corte, otra... Ah, sí, déjalo, corte. Hoy venimos al campo porque vamos a hacer unos elotes tostados y venimos a buscar unos elotes aquí en el terreno. Van a ser poquitos, solo van a ser tres. Y venimos a buscarlo. Porque ya se va a hacer de noche. Pero hoy no me puedo quedar con el antojo de que me mueve mi elote tostado al carbón bien humillado. Para donde sea. Estamos de la nada. Allá hay perros que muerden. Y ya hay moscos. Y ya se fue el huracán. Puro, puro pinche pueblo. Venimos a tener elotes, pero... Está re feo el camino. Nos encontramos eso. ¿Puedes salir mis zapatos? Sí, güey. ¿Quieren ver los hongos de campo? Hongo de víbora. Como que aquí da miedo. Porque no hay nada. No, güey. ¿Quieren ver el Popocanieves? Y allá está. Una iglesia. Un infonavit. No hay nada. No, no hay nada de primero. Por accidentado. Estamos en el barrial. ¡Miren! Estaba antes más chido, pero... Ya hay que ir más. Acá están los elotes. Los múltiples terrenos. Los múltiples terrenos. Sí, güey. Lo voy a grabar por si este me caigo. Cuando... ¿Ves que cuando está seco? Sí se puede. Echar sus derrapadas. Nada, yo no sé derrapadas. ¿Quieren ver sus patas? No, mami, esa pata. Del Wesker. Pobre güey. Pobrecito. Llegamos al barrial. El famosísimo barrial de... ¡Uy! ¡A la verga! No, mami, casi me voy a acabar rejando la madre. Es que se me chidas esas nubes. ¡Muy terrencita bien mierda con todo! Llegamos al barrial. Acá hay mojarras. Por lo que si los que quieren venir a echar, digo, a pescar. Pueden venir. No, mami, está re feo. Mira. No, pues... Ahora sí, damas y caballeros. Les presento el barrial. Escuchen el ruido del barrial. ¿Qué está feo? No, mami, está re feo. ¿Qué es eso? Un parque. No, mami, los sapos no hacen así. El cielo. No, mami, está re feo, ¿no? Antes estaba muy chingón. ¡No! Mira, ¿qué es eso? ¿Será duermo? No, mami. Ah, ya se va a hacer de noche. Para que nos veamos. Va a estar feo. Esta es la casa donde nos metimos en la noche el otro día. Ya prendieron las fotos de la... De la antena. Vamos a presentar a los perros que muerden. Pues sí. No, que regalé más rápido. Bueno, si lo conectas directo. Este camino da miedo. Todo da miedo aquí. Está yodo y miedo. ¿Por aquí o...? A veces es que por aquí se ve más lento. Pero es que está ahí de la venta. Les presento a los sapos. No, mami. Siento que sí me dan un ataque los sapos enmanados. Está ahí un berguero. No, mami. No, mami. No, mami. No, mami. No, mami. Es que escucha. Escucha. ¿Cómo es? ¿Qué es eso? No, mami. Me asustó. Y esta vez acá no hay guachos para que nos salve. Pero ¿dónde están? ¿Están en el charco? Sí, güey. A ver, ¿dónde está? Mami. ¿Qué no se ve? Sí, güey. Pone la orilla. No hay piedras para ventas. Ahí viene el tren. ¿No lo vieron? No. ¿Qué era? No, güey. No, güey. No, no trivagones. ¿Será que irá al desvío? Viene el tren. Ya llegamos a los campos, güey. ¿Pero qué es eso que está sacando? Se está quemando abajo. No, no. Nada más se puede estar ahí en húmedo, güey. No, se ve que va lento, ¿no? No, no. Ah! ¡Suscríbete al canal!